¿Querés saber dónde comprar pinceles baratos? Bueno, hoy vamos a hacer un tour por algunos locales del barrio chino y te voy a mostrar las mejores ofertas de artículos de arte. Y mirá con quién estoy. Hola, ¿cómo estás? Con el Cori que vino a acompañarme. Y vamos a hacer videos juntos. Va a salir en el canal de él. Bueno, vamos a entrar al primer local donde compro siempre, que no tiene nombre, pero ahora les voy a mostrar dónde está ubicado para que puedan ir a comprar. Bueno, acá como ven, hay una variedad de pinceles. Ahora les voy a mostrar detalladamente. Y tienen los que yo uso de caligrafía china. Estos son pinceles para sumie. Los podés encontrar en casi todos los bazares chinos. Tienen muy buen precio. Y yo los utilizo para pintar con acuarelas. Si quieren, hago un video aparte explicándoles qué es lo que tienen que hacer apenas los compran para sacarle la goma que recubre el pelo. Es una goma que se le pone para protegerlos. Esto de acá es papel de arroz. En oriente es muy utilizado para dibujar con tinta china. Y acá abajo tenemos una variedad de papeles para témpera, acuarela y dibujo. Como ven, también tenemos varias pinceletas a muy buenos precios. Y acá tenemos una serie de pinceles para acrílico. Hay de diferentes tipos. Los chatos, ahí tenemos los liners. Que yo me voy a llevar unos porque me vienen muy bien, me hacen falta y son de buena calidad. Acá tenemos otro paquete que viene surtido. Y trae el pincel abanico y muy buen precio. Y trae también pincel chato y redondo. Estos de acá es un pincel que viene con un tanque de agua incluido. Acá les muestro el que yo tengo. Es práctico porque como ven, no hace falta mojar el pincel a cada rato. Sino que uno aprieta un poco y sale agua. Así que está bueno como para pintar en exteriores o en lugares donde uno no pueda estar cargando con mucha agua. Yo igual prefiero los pinceles tradicionales. Y acá tenemos un packaging que vienen unos cuantos pinceles de esos con diferentes medidas. Bueno, esta es la marca Bomegia o algo así que como ven tienen acrílicos, óleos y témperas. A un precio bastante módico. 2 mil pesos. Yo me voy a llevar las témperas para probarlas. Y también tiene acuarelas. Pero bueno, yo acuarelas ya tengo bastantes así que vamos a dejarla ahí. Este precio pasado a dólares nos daría 5,55. Muy buen precio. Acá vemos que tienen una variedad de acrílicos decorativos que para salir del paso están bastante bien. También tienen pintura para telas. Y acá me voy a llevar hojas para pintar con témpera ya que me llevé los 12 tubitos de témpera. Bueno, en este local también tienen esta curiosidad que es tinta china en barra. Así como lo escuchan. Acá les muestro mi cajita con esas inscripciones y el Made in China. Adentro tengo la barra. Y esa especie de cenicero es donde va el agua. Se coloca el agua y se empieza a raspar a la barra. Y así hacemos la tinta. Bueno, las inscripciones. La verdad no tengo idea qué dirán. Y si quieren hago video aparte después mostrándoles cómo funciona este material. También hay por supuesto tinta china líquida. Estos pinceles redondos me convencieron. Así que también para el carrito. Y muy buen precio. Mil pesos nomás. El precio en dólares de este pack de seis pinceles sería 2,77. O sea que menos de un dólar por cada pincel. Este también va para el carrito. Y aquí, ¿quién me está ayudando? Grande Víctor. Muchísimas gracias por la mano. Bueno, acá les hago un paneo general. La verdad que este es un mundo donde me quedaría horas mirando, viendo y comprando. Por supuesto. Este local la verdad tiene una variedad de pinceles increíbles. Y también tiene por supuesto muchísimos otros materiales para ofrecernos. Todo eso que dije al principio de que les iba a mostrar, que iba a filmar. Olvídense porque no me dejaron entrar en ninguno de los locales. Salvo en el que ya les mostré. Así que bueno. Suerte que llegué a comprar esto. Y a pintar. Bueno, voy a hacer una revisión de los materiales que compré. Acá tenemos las témperas. Son 12 pomitos. Sacamos. Y miren quién está ahí. Mi querido amigo el pincel. Bueno, viene recubierto con una protección. Un nylon. Así que voy a sacárselo. Este pincel no lo vamos a usar. Ya lo usé en varios videos. Y vamos a empezar a ver estos pomitos. Como verán, traen también una protección para que no se sequen. Se la retiré. Y acá vemos el color. Cuesta bastante retirar esa protección de papel metálico. Pero claro, algo estaba haciendo mal. Como ven, la tapita acá trae como una especie de punzón. Lo que hay que hacer es simplemente eso. Apretar, girar y listo. Ya está abierta. Y la próxima vez, por favor, lean las instrucciones que están claramente en la solapa. Bueno, ahora vamos con los liners que son bastante prometedores. Esta línea trae bastante variedad de pinceles. Y como verán, está un poquito duro porque tienen esa goma que los recubre. Así que vamos a lavarlos. Después de lavarlos bien y secarlos, quedan perfectos. Ya están listos para usar. Abrimos el paquetito de los seis pinceles redondos. Con esto supongo que voy a hacer la mayor parte del trabajo. Como verán, no traen ninguna goma que los recubra. Así que ya están listos para ser usados. Les muestro acá un poquitito el trabajo del mango. Muy simple, muy austero. Pero va. Estas son las hojas para témperas. Como verán, la bolsa trae un montón de información que nunca voy a saber qué dice. Tiene un lado bastante rugoso y otro lado liso. Me gustan bastante estas hojas. Hice este pequeño boceto que no sé si se llega a apreciar porque estoy de picnic pintando. Y voy a arrancar con este pincel chato a hacer el cielo porque me parece la mejor opción. Como pueden ver, trae mucho, pero mucho pigmento. Tienen unos colores vibrantes, limpios y muy lindos. Lo que sí, los pomos no especifican qué tipo de color son. No dice si son siena, siena tostado, marrón bandica, amarillo, amarillo de cadmio. Así como viene. Bueno, voy a empezar a hacer la parte de la arena con este amarillo, siena y blanco. Creo que uno de los errores que cometí es no haber trabajado la primer mano con las témperas bien, bien aguadas. Así que mi primera recomendación es esa. La primer mano bien aguada. Recién ahí en ese árbol empecé a trabajarlas de esta manera y la verdad me resultó mucho más práctico. Ahí estoy arrancando ya con los colores oscuros ya que le di una primer mano base a todo. Tengan en cuenta que estoy al aire libre dibujando y pintando en el momento. Todo esto lo hice en un par de horas así que quizás el resultado no sea excelente sino más bien el de un boceto que se hace al aire libre. Pero nos sirve para ver qué calidad nos ofrece esta marca. Acá vamos a hacer las sombras del piso. Se puede trabajar como veladura y la verdad que me dio un buen resultado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá estoy probando qué tanto cubre un color a otro para que esa piedra quede blanca tuve que darle dos o tres manos. así que en eso son un poquito floja cuesta que cubran los colores claros sobre los oscuros pero por supuesto que cubre muchísimo más que una acuarela escolar o de baja calidad. Ahora voy a empezar a hacer algunas ondas del agua y algunos reflejos y esta vez el celeste claro cubrió mucho más que el blanco puro que puse sobre la roca. Se ve que el color blanco es bastante transparente pero si lo combinamos con otro color cubre muchísimo más. Acá voy a hacer la primer prueba con los pinceles liner y la verdad que no me decepcionaron son bastante buenos. Tienen un trazo limpio y claro. acá voy a empezar a hacer algunos detalles de los pastos y podemos ver claramente lo que les nombre un trazo limpio fino y modulado la verdad muy recomendable estos pinceles. Bueno, punto número uno si vas al barrio chino tenés que ir a comprar ese local ¿por qué? porque tiene buena onda y me dejó filmar si llega a estar cerrado podés ir a comprar a otro pero de movida todos a comprar ese local. Acá les dejo el video que hicimos con Víctor sobre 10 datos curiosos del barrio chino véanlo. ¿Conviene ir al barrio chino a comprar materiales de arte? Bueno, para mí sí porque tiene buenos productos y buenos precios. Bueno, punto número tres el color blanco va a ser el primero que se te va a acabar porque se usa muchísimo en témpera así que vas a terminar comprando un pomo de témpera blanca que probablemente si es profesional te va a salir la misma plata que todo el pack de témperas que te mostré. Pero bueno siempre está la opción de comprar témperas escolares que son económicos y también te las venden sueltas. Punto número cuatro los pomos de esta marca son bastante chiquititos así que te van a durar para hacer dos o tres trabajos más en este tamaño a cuatro. Si haces en tamaños más pequeños probablemente te duren más. Y cuando digo durar me refiero a que no se te acaben los colores de toda la paleta siempre se te acaban primero los colores que más usas. En mi caso los que siempre quedan que son los que menos uso son los rojos. Bueno punto número cinco los pinceles son buenos si los pinceles son buenos no son excelentes pero son buenos más que nada sirven para acrílico y témpera para acuarela no tanto también sirven pero recomiendo otros más que esos. Y los liners bueno son muy recomendables para todo acuarela témpera acrílico lo que venga. Bueno espero que les haya gustado este video que empezó en el barrio chino y terminó acá en medio de la naturaleza. Ya voy a sacar el resto de los videos con el pincel y la tinta china en barra. Nos vemos pronto chau 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 chau. Gracias por ver el video